de cómo vamos a ingresar al congreso del estado como viles ladrones toda vez que hay manifestantes afuera pseudo manifestantes como podemos ver el diputado saluda diputados aquí todos los amigos de los medios de comunicación saluden todo sea por ir a la sesión por como aquí para el 6 ya voy ya voy sigue la travesía nos encontramos en la azotea no voy a decir de quién pertenece esta azotea sino luego nos cierran el acceso como podemos ver al fondo al menos cinco granaderos están cuidando el interior del congreso del estado ok aquí haremos una pausa este vídeo primero que baje ya no baja tú venga la travesía gracias sí ¡Gracias!